Lo que pasa a lo lejos es un par de mujeres Una vez ya hechicé ahí, también es tu aprendiz Vino desde los héroes que buscan las hojas malditas Y llegan al país de una gran muralla Esta enorme muralla es con las espadas que me hacen brillante Ese parque de mujeres se acerca a la gran muralla Pero más para una persona, y esa les dice que No sirvo mucho viajeras, pero han de regresar Los estranjeros no pueden pasar, así lo siento hebrei Nadie que no haya nacido aquí Puede pasar, así de claro dijo La gente de nuestro país no tiene Una pie tan blanca como la suya Ese parque de mujeres se aleja una vez más Si, se pone el barrio en la cara Para verse con aquel hombre Llena de confianza Se acercan de nuevo Pero eso al día niega De nuevo con su cabeza La gente de nuestro país carece de Unos ojos de colores tan extraños Por favor, no nos juzguen mal viajerás Pues para proteger esta tierra bella Y frosteras se necesitan Tanto de esta en la regula ya Y también de los guardias como yo ¡Nos vemos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!